¿Pero dónde vamos? Por aquí El perro quiere a alguien Voy yo Ah, claro, pero esta es Dios, ahora vamos a estar a ayudarlo ¿Va a decir el perro esto que es? Una retirada Mira, me ha venido a buscar y todo Me está escoltando Yo qué chulo esta como anda Vale, no vale para nada, pero como mola su manda Se teletransporta, ¿lo has visto? Vamos a romper rápida la torre Súper limpo atacando, eh Mira ¿No has sido capaz de romper la torre? Vienen todas, vienen todas ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya, mira, que estaba quedando con la torre La torre Si venían tanto, no me van a estar acá abajo Mira, mira, vení por esto, este tan bonito ¿Qué viene abajo? ¿Ves? Venga, venía abajo Un muy gusador ahí Ese va a colarse Sí, todavía no tiene nada ¿Cómo se me da tanta vida? Mira el padre No es que le ayude a probar No es que le ayude a probar No es que le ayude Se ha dicho yo solo Y después dice bueno, bueno, bueno No nos hace el elemo He llevado una Acaba de llegar a ser una guaya Lleva cuidado Esto es una torre Están con la tortuga Vamos a quitársela ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me voy! Me voy Voy a dejar tanto de ataque Sí, me acuerdo que... ¡Qué picaos es esto! A ver si esto subí ¿A por aquí? ¿Qué pica? ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! No, no, no! ¿Cuánta había tenido? ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! No tengo que hacer nada. Nuestro turrido ha sido destruido. ¿En serio? Retira a ti. Pero mira que entiende, trae. Hostia, yo no lo he visto. Pero no te falta. ¡Aaah! ¡Poderoso! Ellos son manados. ¡No puedes perder mi rap! ¡Venga! 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 ¡Hasta he hecho! ¡Wow! Si esta pedida ayuda es que la necesitas. Y no, nunca pedimos. Cuando pedimos vienen corriendo. Este espera que... ¡No tienes que repitar! O sea, tuve que poner si quieres y lo he juntado. No necesito curarme, me han caído muchas. No tengo ni manada Vale, esos de estos no hay abajo ¿Cómo tenemos que recorrarlo? ¿La han matado? No, digo a la enemiga Se la habían matado Le mató a Odette Y quería ayudarle Vale, he salido con vosotros Voy a intentar ayudaros No muréis todavía ¿Dónde están, tío? No, 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 no Ya sé que es la tortuga, ¿lo ves? No, para la tortuga Sí, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, 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 no. ¿En serio? Me he matado por un segundo. Yo voy a tener apoyo y no me voy a matar. Yo estaba solo, ¿eh? No voy a matar, ¿eh? Por qué? Por que ha venido el frío de las narices, ¿no? Me hubiera cargado al otro también. Pero ya eran dos contra mí y los dos culpa cuerpo. Yo no me había apuntado. Fereira y el asesino, ¿no? ¿Ves? Los dos que se habían unido por mí. No, 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 no. ¿Quién era? Un lancero. 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 Y en la torre que estaba en torre unidito nos podría haber dos, bueno, vaya. Nosotros habíamos estallado. Tenemos que avisar a otro porque así va a ir a la residencia. Vamos, es que va a ir a subir también. Y ha subido punto, te daré mi punto. Ojalá que se ha pegado a la residencia. Vamos por el lancero, entre todos lo matamos. O sea, que lo que yo haría es avisar por estas de Euruskin. O sea, que lo haría es avisar por estas de Euruskin. O sea, que lo haría es avisar por estas de Euruskin. O sea, que lo haría es avisar por estas de Euruskin. O sea, que lo haría es avisar por estas de Euruskin. O sea, que lo haría es avisar por significant. O sea, que ha sido un descargado. 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 me voy a ayudar, ahora seguí también esta nosotrosgging a un robo parece que full creo que no takei las armadas sin ayuda creo que nos callaron bien esto fue no es nada más no es así quiero entrar para que el expansion local hare hó que la gente sabe verdad sabe lo que es eso y luego mientras esperamos en justo y tendría un 60 de agarras y una de sus dosas eeeh como otra con su castillo uff no apagamos atacamos a la torta ¿Qué hacemos? Vamos por la otra, seguidme, seguidme, seguidme. Faloumi, Faloumi. No, le tengo atacando, Faloumi. Ahí está, taquita está todo ahí. Corre afuera. ¿Podéis mantener? A mí me matan un poquito. ¿Estáis todos vivos? No, matenme. Dios. Pero hemos matado a los dos. ¿Qué haces? Me han pillado. Pero no se arriesga, ¿lo ves? Pero no se arriesga porque sabe que quedan solo tres. Pero es lo más chingido que me muestra todo. A por fin no se viene a poder, lo has visto. No se ha costado. No se ha costado. Un enemigo ha sido salido. ¿Qué? No puede matar a quien tenga la ala. No se que lo ha hecho. No se ha costado. No se ha costado. No se ha costado. Un bug. Pero se va a cargar y tenía la ala. De largo. Se va a cargar en nuevo. Luna Hostia. Un enemigo ha sido salido. Un enemigo ha sido salido. Un enemigo ha sido salido. Ya está. Pues ya está. Así se ganan partidas. En la nueva temporada empiezan las clasificatorias grupales. ahí esta. Mi safe verse. Es un enemigo.